El día de hoy en la casetera, les presentamos, el top de las escenas más alucinantes del cine de enmascarados. Número 5, Santo y Blue Demon en el Mundo de los Muertos. Por muchos fue conocida su rivalidad y en esta escena se entretejen varias leyendas. En una de ellas se cuenta que fue tal el realismo de la escena, que al final tuvieron que separar a ambos luchadores. Número 4, El Charro de las Calaveras. El Charro, da su batalla con este último ser demoníaco y de nuestra ser muy llamativa. Uno por ser un encuentro con espadas y la otra, por la belleza de Toma. Un claroscuro a punto de caer la noche, en la que la convierte en bizarra y bella a la vez. Número 3, Santo contra el espectro del estrangulador. Santo es atado por el estrangulador, en una especie de máquina pulverizadora. Santo y Roberto Cañedo en el papel del estrangulador crean una gran atmósfera de acción. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La policía maestro! Número 2, Santo y Blue Demon contra los monstruos. Batalla característica entre el bien y el mal. Santo a punto de morir y ser arrojado del edificio, se lanza desde las alturas y con gran suerte cae en un lugar seguro y muy cerca de su automóvil deportivo. Número 1, Neutrón, el enmascarado negro. Neutrón se enfrenta al Dr. Caronte junto a sus autómatas. Lo que hace de esta escena una de las más frenéticas e impresionantes del cine de luchadores. Lo que hace de esta escena una esfera. Un toovo, muy feliz. No, 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 no. Tipo de esta escena una exitosa. Medjame aquella. Encuentas libmas clutarosa. Lato a la policía maestro! Claro. Justo. Tomando como base esta confirmación, podremos decir que este género se ha convertido en un referente de la cultura mexicana. Gracias.